El premio consiste en todas las áreas que tiene un concesionario, como son la venta de coches, la venta de recambios, la postventa, el desarrollo de una red de agentes en toda la región y también la progresión nuestra en los años de 2012 a 2016, que son los años que llevamos en Hyundai, una progresión que se ha visto con una penetración, una cuota de mercado también importante. Eso es lo que han valorado ellos para darnos el premio a Mejor Concesionario de Europa. Hyundai está avanzando mucho y tiene una calidad de coche que se puede comprobar en cualquier momento en el concesionario. Hay una diferencia muy grande de los coches que vendía Hyundai. Hyundai lleva 25 años en España, precisamente este año está celebrando sus 25 aniversarios. Y hombre, se puede ver en los coches la calidad de hoy, por ejemplo, hace 7 o 8 años. Aún así, también hay que decir que nosotros en Extremadura, que estamos el año pasado, quedamos cuando me parece que fue segundo o tercero, este año quizás estemos terceros como marca y Hyundai a nivel nacional está 11 o 10. Entonces, claro, nosotros estamos bastante por encima de lo que es la marca a nivel nacional. Pero bueno, la verdad que viene avanzando con mucha fuerza y yo pienso que en poquito tiempo se va a convertir en, a nivel nacional ya, en una marca, bueno, ellos esperan vender en 2020 70.000 coches, que es una cifra ya muy respetable y estaríamos hablando de esta primera o segunda a nivel nacional. Hombre, nosotros a nivel Hyundai vamos a crecer en torno a un 20% con respecto al año pasado, que ya fue una buena cifra. Y Hyundai va a crecer un 20%, el mercado va a crecer en torno a un 8% con respecto al año anterior. Las cifras van siendo buenas, pero también hay que tener claro que las ventas cayeron un 80% y ahora mismo tenemos una caída con respecto a 2006-2007 de un 40%. O sea que lo que pasa es, claro, que en un 40% que estamos ahora a un 80% que hemos estado, pues esto parece maravilloso. Este año yo creo que se alcanzarán el millón 200.000 coches en España y más o menos España por renta per cápita y por una serie de factores que se mide esto, es un mercado de millón 200.000 coches que es lo que debe de venderse normalmente en época como estamos ahora. Pero bueno, estabilizándonos ahí estará bien. El cliente va al concesionario buscando, la verdad que hay que decir que el parque automovilístico extremeño, o sea el español, ya es uno de los más obsoletos de Europa, por lo que podemos estar en 11, 10, 11 años, el parque automovilístico español. Y el parque extremeño podemos estar hablando de 13, 14 años de antigüedad en los coches. La verdad es que los coches se han quedado bastante antiguos con todo lo que ellos suponen, en cuanto a emisiones contaminantes, con todo ello que también el otro día vimos una estadística de accidentes y casi el 80-90% de las víctimas mortales del último año iban en coches de más de 10 años. Entonces, bueno, la verdad que lo importante sería que, sobre todo, que volviera al plan PIB para poder hacer que el parque bajara en edad y la gente tuviera coches un poco más nuevos. El cliente al concesionario viene buscando normalmente cambiar de coche y luego se le ofrecen todas las posibilidades, como son coches usados, coches nuevos, coches semi nuevos. Nosotros precisamente ahora vamos a montar en Badajoz, que ya lo tenemos, empezamos en enero y esto no lo sabe nadie, pero lo podemos dar como primicia, vamos a montar un gran centro de vehículos de ocasión, que lo abrimos el 1 de enero y, en fin, el coche usado también está creciendo bastante y vamos, tenemos unas buenas perspectivas sobre ello. El plan PIB sería muy recomendable porque yo creo que el Estado que aporta 750 euros le salen las cuentas perfectamente, porque ellos aportan 750 euros, el concesionario aporta otros 750 y yo creo que entre IVA, entre recaudación de las administraciones, entre matriculaciones y entre impuestos varios, yo creo que el gobierno gana dinero con esto, aparte de, ya te digo, de achatarrar coches que están contaminando muchísimo y que ya están obsoletos. Lo normal sería que la edad media del coche bajara 7-8 años el cambio de coche, no hubiéramos que tener los coches que tenemos de 14, 15, 16, 17 años. Y el máximo es ahora que ya sabes que van a prohibir, o están prohibiendo ya en muchas ciudades, entre ellas Madrid ya se habla, de prohibir los diésel, la contaminación, como está el tema de la contaminación y con el cambio de ciclo que vienen los motores, que ya sabes que ahora vienen, estamos ya prácticamente en los híbridos, estamos ya en casi un paso de la electrificación y se va a producir un cambio tremendo en lo que es los motores de los coches. Evidentemente el diseño sigue siendo muy importante porque un coche si nos gusta, no gusta, pero una vez que el coche gusta y tal, el cliente busca seguridad, lógicamente, porque lo más importante que hay es la seguridad de las personas y sobre todo de las familias, ¿no? Y de cualquier padre de familia o cualquier madre, lo que busca es la seguridad de sus hijos y de ellos. Y el consumo también es muy importante, yo creo que son las tres cosas y no sabía decirte el orden más o menos de cuál, porque cada persona tiene sus preferencias, pero ya te digo, el consumo, lo has dicho tú muy bien, el consumo, diseño y seguridad es lo más importante, es lo que más buscan los clientes. El mercado va a crecer en torno a un 10% más o menos, hay zonas en las que va a crecer menos, por ejemplo Cáceres está creciendo menos, Cáceres-Balajó está creciendo algo más, Balaajó está creciendo sobre un 9-10%, Cáceres está creciendo sobre un 1% más menos y bueno, las demás marcas quizás que Hyundai, por ejemplo, están creciendo más que otras marcas, pero las marcas, yo creo que todas las marcas valoran como positivo el año 2016, casi todas las marcas importantes están creciendo, quizás Hyundai está creciendo un punto por encima que los demás, pero yo te digo, el año yo creo que es positivo para todos los concesionarios de coches, para todas las marcas. Es una gran experiencia, porque además he hecho este viaje con mi hermano, que hemos ido los dos, que al principio fuimos los que nos pusimos al frente de Hyundai cuando cogimos la marca. También hace un año y algo que falleció mi padre y ha sido importante para nosotros recibir este premio por ello. Y luego, hombre, la verdad que allí ha sido una experiencia impresionante con el estar con los 50-60 concesionarios mejores del mundo, y hablamos de gente importantísima, de gente de concesionarios que tienen 8.000 empleados, como los chinos, de los hindúes que también son macroempresas, o sea, la verdad que ha sido, he aprendido muchísimo, porque ya te digo, hay gente que, estaba gente impresionante, aparte del tema de Cisnes y una ciudad que está leísima, pero es preciosa, y bueno, la experiencia ya te digo, una emoción grandísima y recoger este premio y sobre todo, como te digo, la verdad que la gente de España es un país que le tienen mucho cariño, y lo que pasa es, claro, la gente de España conoce Madrid, conoce Barcelona, y de que le dices que eres de Extremadura, pues bueno, no lo sitúan mucho, entonces tienes que decirle que está cerca de Sevilla, y bueno, Sevilla ya lo tienen como más, le suena algo, todavía nosotros Extremadura, Almendralejo, Badajoz y tal, no somos tan conocidos como quisiéramos, pero bueno, ahí nosotros por lo menos hemos intentado poner nuestro granito de arena y siempre irnos con la camiseta de Extremadura y de Almendralejo a todos los sitios. Yo pienso, esto mucha gente no lo entenderá, pero yo se lo digo, yo pienso, a todo el mundo le parecerá que su trabajo o lo que ellos hacen es lo más, el sector de, o sea, todos los sectores, todo el mundo pensará que todos los sectores son muy competitivos, puedo aseguraros que el sector del automóvil es lo más competitivo que hay, o sea, nosotros tenemos todos los meses en un objetivo distinto, tenemos que llegar siempre a lo que es, y luego, la verdad que el beneficio en el mundo del automóvil, en el negocio del automóvil, ten en cuenta que la mayoría de las marcas van a estar en un uno y algo de rentabilidad sobre facturación, que es una cantidad mínima, quien monta un negocio para ganar un 1%, un 1,5%, casi nadie, pero el mundo de los concesionarios es así, el mundo de los coches es así, y más y me ahora cuando, como tú ya sabes, en este mundo que estamos, como tú bien decías, el mundo de internet, el mundo de la electrificación, el mundo de que yo la verdad que noto que las marcas están un poco asustadas, porque es que no se sabe qué puede pasar, tú te paras a pensar hace cuatro años o cinco años y ves la evolución de los móviles, ves la revolución digital, que ha habido una revolución digital, pero que según dicen muchos gurús, esto no tiene nada que ver con lo que va a ser, o sea, la revolución digital que viene es todavía más fuerte, entonces la verdad es que estamos un poco expectantes, la verdad que es muy excitante lo que nos viene, porque en fin, nos viene el cambio de los motores, como hemos hablado antes, nos viene la revolución esta digital que tenemos, nos vienen las nuevas formas de compartir coches, la nueva idea de propiedad que tienen la gente, las generaciones jóvenes sobre el tema del automóvil, la vivienda y tal, que ya no es lo mismo que era, y la verdad que se presenta un futuro bastante complicado y difícil y tal, pero bueno, intentaremos estar a tope para poder seguir para adelante, porque yo al final pienso que las personas a la hora de comprarse un coche siempre quieren ver el coche, siempre quieren tocar el coche y no va a ser tan virtual el mundo de los coches como esto, y si no habrá que adaptarse, porque al final en los negocios uno se tiene que adaptar a lo que venga. Gracias.